En Honduras, por ejemplo, no tenemos un programa de causas prevenibles, o si lo tenemos es recientemente. Creo que es importante, por ejemplo, que al paciente diabético se le muestre cómo el ejercicio, cómo el mantenerse delgado, cómo la mejor alimentación, le puede evitar, por ejemplo, que en vez de tomar tres medicamentos, pueda tomar solamente uno, y a veces ni siquiera es necesario tomar medicamentos. Esas son cosas que hay que implementar porque prevención es parte de lo que debe ser un sistema de salud moderno. Y estas inquietudes y planteamientos, y al mismo tiempo sugerencias que dio el doctor Castro Bobadilla, los han implementado estas acciones conjuntas con el Comisionado de los Derechos Humanos, para garantizar una atención digna y justa, doctor, se están implementando, ¿cómo se están desarrollando estas teorías que ponía el doctor? Mire, hace algunos días hicimos una visita junto con la doctora Ailani Batres, precisamente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, para tener siempre un acercamiento con una institución tan importante. Sobre esa tesis que maneja el doctor Castro Bobadilla, es un poco difícil para nosotros pronunciarnos. El doctor Castro se le facilita porque le cuento que él, además de médico, es abogado. Ahí nos lleva un paso adelante. Si bien es cierto, no podemos alegar ignorancia de la ley, pero debemos de reconocer que no es nuestro fuerte el manejo legal. Pero sí reconocemos de que la salud es un derecho. Y lo que sí le puedo decir, y a mí me gusta una frase de la señora ministra, la señora ministra dice, de acá nos podrán sacar por cualquier cosa, pero menos por araganes o por ladrones. Y si podemos tener algún error en el camino, o podemos tener alguna debilidad en el camino, pero no va a ser ni por araganería ni por corrupción. Eso sí lo puede usted tener y dar por sentado. Y estamos trabajando por garantizar el derecho a la salud. Y no es fácil. Y ahí yo quiero retomar algo muy importante que menciona el doctor Mayes. Es cierto. Nuestro sistema se ha enfocado en los aspectos curativos. Nuestro sistema académico se ha también esforzado en formar personas para curar. Y hemos sido débiles en la prevención. Así es. Un simple zancudo, matar un simple zancudo, nos puede... No haber matado ese zancudo, no haber eliminado ese credo, nos puede hacer de que un paciente sea hospitalizado y le cueste una cantidad enorme de dinero al Estado. Y usted bien lo sabe, doctora Rosana, que ha estado ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Debemos de enfocarnos en los aspectos de prevención y promoción. El doctor Mayes lo dijo. Tenemos que ver cómo disminuimos los riesgos de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión que nos pegan. Insuficiencia renal. Problemas como las insuficiencias renales que nos llevan a una crisis de diálisis que no solo es de Honduras, es de todo Centroamérica. Es una epidemia. Es una epidemia latinoamericana donde no solamente en Honduras tenemos problemas de diálisis, sino que en todo Centroamérica. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos entonces que forzarnos en aspectos, en iniciativas que lleven a la práctica de la alimentación saludable, a la práctica de ejercicios y también ahí tenemos algunas iniciativas que ya se están poniendo en práctica lo que son la atención primaria en salud. Debemos de llegar allá a la comunidad y educar a la población en prácticas adecuadas para disminuir y poder prevenir el daño. Y están funcionando esos programas. Me gustaría también que interviniera en esto la doctora Araujo porque estos programas se impulsaron y debemos reconocer con muy buena intención en la administración pasada. Están llegando porque de repente dice la administración primaria en salud, en San José de Colinas, en Tupacenti, pero de repente se puede estar quedando solo en papel porque al final solo está la creación como tal del sistema, pero la atención no llega. Han funcionado verdaderamente esos programas que, por ejemplo, le permiten al ciudadano de San José de Colinas que una gripe, que un problema de ojos, etcétera, etcétera, se le atiende en San José de Colinas y no venga a congestionar el Mario Rivas de San Pedro Sula. Mire, el doctor Francis dijo una realidad. El sistema preventivo se dejó, y estoy hablando de poco, de dos décadas, pero yo creo que es mucho más. Estamos hablando del tiempo del doctor Enrique Aguilar, que fue donde se le dio mayor auge. Pero ya tenemos más o menos unos 20 años de nosotros estar atendiendo un sistema médico, un sistema de salud netamente curativo. O sea, las personas ya llegan enfermas y lo único que estamos dando son medicamentos, pero no estamos trabajando en la parte de prevención. Y Francis ponía un ejemplo de lo que es el mosquito, pero esta es una de las enfermedades más difíciles en países como el nuestro porque no dependen de un factor de una atención médica. El sistema de salud debería atender solo sus pacientes que llegan con la enfermedad, pero se ha hecho cargo del control del vector cuando debería de estar en otra institución como la SAC, por decir así, ¿verdad? En la alcaldía. ¿Qué tendríamos que nosotros haber andado fumigando, que andar eliminando criaderos en la formación que tenemos cuando esa no era una competencia? Pero todo está en el renglón de la planificación. Así es, así es, en el renglón. Pero una enfermedad compleja, de hecho, Brasil, México, que invierte en cantidades de millones de dólares, no han podido erradicar esto. Con respecto al sistema de atención primaria, el sistema de atención primaria está basado en el sistema de salud de Honduras, pero se ha dejado a un lado. El sistema de atención primaria no se ha fortalecido como debería haber sido desde la parte de prevención. No estamos llegando hasta el último rincón del país. Lo hemos hecho a través de algunos servicios descentralizados que dependen en un 70% de un presupuesto que se adquiere a través de un préstamo con un banco. Y muchas veces, doctora, de repente puede que esté llegando el medicamento. Si tiene la disponibilidad de almacén central, llegó. El problema que también aquí nos están recordando en las redes sociales es que muchas veces ese medicamento que llega para atender a ese paciente, va hablando del caso de dengue, es medicamento que quizás va vencido, o le dan el medicamento adulterado del cual usted habló y más bien ese paciente lo termina acabando, por decir algo. Eso es de los tantos componentes que tiene toda la red de servicios. Y solo es un tema, son los medicamentos. El medicamento no solo es la compra, la recepción, el almacenamiento, la distribución. Va más allá, que es la calidad. Si usted está comprando pero no tiene calidad, usted no le está asegurando a un hipertenso que ese medicamento, esa nifedipina, esa enalapril, porque son nombres genéricos, le va a llegar, porque usted no sabe si realmente tiene las concentraciones que necesita o si realmente eso se absorbe en el organismo o es una tableta que así como le ingiere, la expulsa. Hasta ahí tenemos que llegar, porque el sistema es tan complejo. ¿Usted cuando fue ministro revisó eso? Pero el Departamento de Regulación debería tomar muestras de lo que se está distribuyendo. No, no es que se debería tomar muestras. Las leyes son claras. Todos los medicamentos deben entrar en un proceso de cuarentena. Todos los medicamentos sin excepción. Y entran, doctora. Deberían. Pero usted me emplea, deberían. Es que deberían, porque yo no... Digamos, sin vergüenza, yo llevo mi medicamento. Y probablemente las muestras que yo lleve sean buenas. No, 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 no. Es que las muestras, el muestreo lo tiene que hacer la secretaría.